hola como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este nuevo vídeo vamos a sacar los peces ángeles les voy a explicar por qué hay que sacarlos del estante vamos a ir a la intensiva mi mente vamos vamos a contestar en los dos años y ahí ya se va solito mi gente vamos vamos a ir vamos no por ahí no vamos a buscar lo que se ve y ahí va vamos allá alguien quiere peces temprano es el mítico colaborador vamos allá para arriba para acá vamos llama canela llama canela esta canela vamos a cambiar este aquí tenemos los ángeles vamos a poner a salir por aquí alguien se levanta mi gente vende tempranito vamos acá acá tenemos los ángeles de este lado y hoy les voy a mostrar por qué hay que sacar los peces ángeles bueno estamos aquí y hay muchos casos que los peces ángeles están han durado mucho tiempo con el agua vamos a mostrárselo ahora mismo entonces cuando el agua de los peces ángeles llega ya a una etapa suficiente que hay que cambiar el agua hay que sacar y sacarlo y lo moviendo para agua un poquito más limpia que ocurre aquí si los ángeles no se mueven para si los ángeles no se mueven para agua limpia puede ocurrir lo siguiente los ángeles se van a adaptar a lo que es el agua un poquito sucia y se pueden y los ángeles pueden agarrar y morir pero aquí estamos ya los angelitos están todos arriba y lo podemos ir agarrando lo que voy a agarrar es lo que voy a hacer es que lo voy a echar donde tenemos donde tenemos la pecera que están limpiecita la pecera allí por cierto y vamos para allá un muchacho de tirarte te acaba de tirar un peo en la cámara hailing a ti no hailing está viendo la tortuguita y los peces 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 no no para el estante bueno estamos sacando los angelitos estos angelitos y hay que cambiarle el agua tenga mucho en cuenta en eso con lo que son los angelitos o escalares hay que cambiarle siempre el agua y estar arriba de ellos porque el pez ángel o escalar siempre sufre de enfermarse o morirse de nada estos son peces muy delicados como he dicho vaya peces son muy delicados pero hay personas que me hablan sobre el comercio del pez ángel o escalar el comercio del ángel o escalar es muy bueno muy bueno el comercio del ángel o escalar todas las personas siempre quieren y ahí están hailing esos son pero no hay hailing esos son ángeles o escalar es y ahí están unos renacuajos conocidos en el bajo mundo hailing hailing son conocidos en el bajo mundo como los tapaculos pero no le diga así que tú eres una niña bonita la niña bonita no pueden decir eso exacto exacto pero todo el mundo lo conoce así mi gente aquí en república dominicana a todo el mundo le dice tapaculo a los renacuajos a todo el mundo sea flaco gordo morenito clarito como todo el mundo le dice tapaculo y cuando no le dice renacuajos muchos dicen hay pero el habla muy fino le dice renacuajos vamos allá continuamos ay por este lado marcando los angelitos o los escalares vuestros escalares ahí estamos esto es temprano por aquí mi gente estoy un poquito estoy un poco activo si estoy un poquito activa con los vídeos por aquí han caído unos cuantos han caído unos cuantos zapas vuelo una tortuga y esta mira 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 oh my gosh como dice el tipo oh wow oh wow ay mira una tortuguita y como tu tortuguita aquí está linda y tan legendaria cayó pero mira oh dios yo pensaba que sería por su producción y como subió esa tortuga ahí pero qué chula está tan verde pero cuidado y fue de los cielos que cayó mira 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 qué bonita y está verdecita y también hay lo mirando los años hay que mirar ahí tocará 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 ven que no hace no mira toca la ponle un dedo ponle un dedo arriba ponle un dedo arriba ponle un dedo arriba tortuga ponle un dedo arriba ahí va ahí va ahí va ahí va jayne mi gente jayne está echando un diente y el diente le daba hasta gripe toca jayne ella está que si ella está que sí que no como la vamos a poner a tortuguita como la vamos a poner a tortuguita vamos a ponerle silencia silencia la vamos a poner silencia se va a llamar todo dios mío está en eso ahí está casi en eso toca la toca la agarra agarra la toca la toca la mamá toca la mamá toca la mamá no la va a tocar no le tiene miedo pero miren esta cita chula tan verde así yo no la hubiera agarrado tan verdecita así miren que chula está la quiere silencia se llama toma agarra silencia tata silencia no la tenemos que llevar para la pecera no vamos a llevar silencia ahora para la pecera tranquila no 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 n no ni tuved Guitarra no ha de esto es si viéramos si no me hubiera metido en ese tanque saber adiós cuánto cuánto cuántas tortugas y cuántos angelitos se comió esa tortuga vamos allá como ya de una vez la vamos a soltar vamos a soltar los vamos a soltar los ángeles en el acuario como debe de ser echarlo allá de una vez chupete un poquito de agua el frango que vamos a echar los angelitos y como le dije el agua estaba un poco turbia ya tenemos los acuarios ahí ya tenemos los acuarios ahí miren a jayling hay mi gente expresando los procesos y los pequeños pero no hay mucha latina y medio hay pero no hay también se levanta tempranísimo mira silencio vamos a caer silencio silencio es una tortuga de la silencio toca la silencio toca silencio y luego la silencio vamos a ponerla podemos poner en esta persona vacía no lo que está en la mano de agua no ahí no que te da gripa te da gripa ahí está seguimos podemos echar un encuentro más aquí es muy importante cambiar el agua a sus peces ángeles si le cambien el agua a sus pecesitos ángeles esto va a ayudar que sus peces ángeles estén siempre salgados echamos el panito así mi gente y así es bueno si no hubiera dejado yo sé que tú me quieres ayudar mucho con el cubito entonces si no hubiéramos sacado lo que son esta tortuguita lo que es esta tortuguita y no es pasar los cimientos esta tortuga se iba a alimentar de todos los ángeles como ustedes saben estábamos cerca del tortuguero y así se ven pero esto está súper chulo y está bien bonita al parecer tiene muchos días ahí por el color está muy verde y muy y muy nítido miren como esta verdecita y súper chula está esta tortuga bueno ya ahora sí me ven a Jailin ahí sacando los pececitos que están muy activas pero vamos a seguir por aquí en el criadero bueno mi gente esto fue un video mostrándole por qué siempre tienen que limpiarle el agua a sus pecesitos ángeles porque si no se adaptan al agua sucia y cuando lo echan agua agua limpia sufren de morirse el pez ángeles es algo muy delicado pendiente ahí con eso en su criadero así que de aquí me despido y hasta luego adiós